Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que visitar un baño público puede ser una experiencia realmente terrorífica. Efectivamente, estamos ante Toilet Chronicles. Y así es, mis estimados culotímidos, si alguna vez te he dado como repeluco utilizar un baño público, pues después de lo que te vamos a mostrar en este día, posiblemente no volverás a mear tranquilo, salvo que por lo que sea tengas algún tipo de extraño fetiche con los pulpos, las bananas y los gnomos de jardín. Pero antes de continuar con nuestras bizarras aventuras, tenemos un mensaje de nuestro patrocinador, en Eva, la tienda donde podrás encontrar tus juegos favoritos súper rebajados. Por ejemplo, si estabas buscando añadir Hearts of Iron 4 o Cities Skylines a tu colección o simplemente completarla con alguno de sus múltiples DLCs, pues ahora mismo vas a poder encontrarlos prácticamente regalados siguiendo el enlace en la descripción. Muchísimas gracias a Eva por su patrocinio, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y ahora continuemos con el vídeo. Con este maravilloso juego que nos va a enseñar que si la experiencia de visitar un retrete público no era de por sí suficientemente horrible, pues con lo que vamos a ver en este día posiblemente no vas a querer pisar uno nunca, nunca, nunca jamás. Y lo mejor de todo eso es que no es porque estén sucios y sean un foco de enfermedades y puedas encontrarte con gente bastante extraña, aparte de conocer los mensajes escritos en todas y cada una de las paredes del baño. No, no es por eso, es por otra cosa que ya veremos si es mejor o peor. Con que no tengo un agujero en la pared me conformo, pues yo no, yo no sé, yo no sé, se los tendrá o no, puede ser. ¿Por qué hay un señor haciendo ruido de reloj con la boca? ¡Dios santo! ¡Puedo girar sobre mi mismo! ¿Qué ocurre? ¡Oh no! ¡Se está convirtiendo en una película de hentai! ¡Oh shit! Bueno, todo mejora, un baño con tentáculos, la verdad que siempre se vuelve más interesante. Tú estás en un baño, en una fiesta, en 2008. ¡Wow! Intento número uno, ¿intento de qué? No destruyas los lavabos, usted a mí no me da órdenes, ya tenemos algo que hacer. Destruir los lavabos. Un momento, no tenemos reflejo. No tenemos reflejo, somos un vampiro, señores. ¡Wow! ¡Dios mío, el agua es súper realista! Intenta con la F. Este hijo de puta está buscando que me electrocute, ¿no, amigo? Por aquí, Dr. Sepper. ¿Qué es esto? ¿Una especie de coña? Dr. Pepper. Al retrete. Ahí está. Que no haya un urinario sin su latita. ¿Eh? ¿Por qué no puedo...? ¡Oh, madre mía! ¡Qué giro le he dado a la lata! ¡Oh, maravilloso! Ya tengo diversión. ¡Mira, mira! ¡Mira cómo rueda! Ya está, ya está. Esto va a ser el juego. Esto va a ser todo el juego. Dos horas de esto. ¿Has visto a este hombre? Es un criminal de guerra. ¡Oh, calamardo! ¿Qué has hecho? Un momento, ¿hay algo de dibujo? ¿What? Había algo pintado detrás. Bueno, no lo sé. Es igual. No voy a andar preocupándome por esto ahora. Perdí mi marcador mágico. Mi retulador mágico. Muy bien. Tranquilo. Estará donde menos. Lo esperes. Estupendo. Entonces, ¿cómo cojones escribiste esto? Me pregunto yo. Ese es el chiste. Don Comedias. Lo que vamos a hacer es tomar la vía rápida. No soy tan estúpido como para intentarlo de nuevo. ¿Que no? ¡Oh, maravilloso! Intento dos. Oh, Dios mío. Va a llevar un recuento de todos. Pues te vas a hartar a contar. ¡Ah, qué hijo de puta! Arregló. De verdad que pretendía tirarme toda la tarde haciendo esto. ¿Habéis visto el vídeo de ese genio que se sacrifica por la ciencia? Se envuelve el pijo en papel de plata, pero le hace como dos cuernitos al final para que enganchen perfectamente en el aplique de la luz, en el enchufe. Y prueba a ver qué pasa. No, ahora quiero verlo. ¿En serio? Dadme un segundo. Te dejo aquí contemplando nuestra ausencia de reflejo, ¿vale? Un momento. Un momento. Ya llega. Alguien me meó los pantalones. Oh, Dios. ¿Hay alguien dentro? Hora de machacar la puerta. Da igual que haya un retrete libre. Yo quiero el retrete del medio. ¿Me puedo agachar? No, pero puedo saltar. ¿What? No puedes asomarte a otros retretes. Al menos no desde este ángulo. Vale, lo entiendo o no se me puede parar. Evidentemente no se me puede parar. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué es eso? El tentáculo otra vez. Oh, no. Tú fuiste desplastado por un tentáculo. Ahora los misterios de este lugar nunca se resolverán. Otro good ending. De momento llevamos dos good ending. Venga, volvamos a la acción. Uh, papel de culo. No necesitamos... ¡Ah! ¿Con la puerta abierta? ¡Qué valiente! Los auténticos valientes cagan en los baños públicos con la puerta abierta. Pulsa la C para llorar. ¿Cómo que pulsa la C para llorar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué maravilloso! Capítulo 1. La mano. ¿Qué mano? Déjame en paz. ¡Ah! ¡Una mano! Me voy a ir de aquí, fuera. ¿Le podría mear la mano? Espera, la escobilla. Toma. ¡Ah! Toda la agüita de dentro le estaría cayendo ahora mismo. ¡Ah! Ah, que tengo que destrozar el retrete. Está llorando el tipo mientras intenta tirarle una lata al otro por arriba. A ver, levántate. Maldita sea. Coge esto. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Me la he devuelto? Maldita sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla, eh! ¡Joder! Ahí lo tienes. Equilibrista. ¿Qué no? Toma, otra vez. ¿Te vas a enfadar? ¿Te vas a enfadar? ¡Uy! Que se va a enfadar. Toma. Ah, ¿qué quieres que lo haga de nuevo? No te preocupes. Toma. ¿Quieres esa? Toma. ¡Uy! ¡Oh, Dios! Ni tan siquiera lo hemos llegado a ver. ¡Dios! Ya os dije que en estos baños podían ocurrir cosas muy extrañas. Bueno, pues en todo sentido que no nos queda mucho más remedio que tirarnos aquí, yo que sé, sentarnos en el retrete y llorar y ya está. Eso es todo lo que vamos a poder hacer. Esa va a ser nuestra misión. ¡Un momento! He encendido el secador y acabo de reventar. ¡Oh, Dios santo! ¡Le he dado sin querer! No puede ser. O sea, le he dado totalmente sin querer. ¡Te volviste a quemar! ¿Quién lo hubiera imaginado? Un momento, se me ocurre una cosa. Hora de meterse en el baño a llorar. Ahora empiezo a entender lo de meterse en el baño a llorar. Ponía un mensaje ahí de que me podía marchar. ¡Ah! Te fuiste del baño sin destruir un retrete. ¡Oh, vaya! El ending 0 de 12. ¡Atención! Si tiene un ending 0, ¿tendrá endings negativos? Hombre, supongo que lo gracioso sería ahora, cuando el señor acerque la mano, pues hacerle una maravillosa bolsita de té. Pero, ¿por qué no quiere papel del culo? No, esto lo pienso dar en la mano. Esa mano llena de gérmenes. Pues te voy a dar el pequeñito. Te jodes. Me ha pasado una nota que no es en la foto, polla, por favor. Este hombre se ha hecho una foto del pene. No se lo enseñes. Humedécelo. Se lo puedo hasta duplicar. Llega un momento que está en el suelo y en mi mano al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Quién lo está viendo? Estoy viendo un reloj. ¿Qué ocurre? ¡Ah! Ahora aparece una mano. ¡Ah! Una mano flotando. ¿Y este reloj? ¿What? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Y la puerta? ¿Qué acaba de suceder? Haz que se vaya. Bueno, le puedo hacer salir, pero creo que en el proceso nos va a intentar asesinar. ¿What? Hay que limpiar el reloj. Hay que limpiarlo. Eso es. No creo que sirva de nada. ¿Y qué pasa si lo mojo? Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La puta cámara! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Pero vamos a ver! ¿Y ahora por qué? ¿Ahora por qué ha salido el tentáculo del horror si no he hecho nada? ¡Maldita sea! ¿Qué quieres? ¿Qué quiere este hombre? Que no me vaya. Yo haré lo que yo quiera. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Muy bien. ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Me puedo subir aquí arriba y ver cosas! Me llevo la cámara. Me llevo la cámara conmigo. Voy a encerrarme. Que no me venga a buscar el tentáculo. Ya está. Ya le vi el tentáculo a por mí. ¡Oh! ¡Hemos vencido! Increíble. A ver la foto. ¡Ah! ¡Oh! ¡La foto! ¡La foto es maravillosa! ¡Oh! Me voy a guardar esto. Yo quiero un NFT de esto. Somos literalmente un culo con patas. Capítulo 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este juego, cada vez que suena algo así repetitivo, suele ser un problema. ¿What? ¿Se ha caído esto? Que tengo una granada, ¿eh? ¡Maldita sea! Toma. Pa' ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos iremos los dos al puto infierno! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hemos metido un montón de finales a la vez! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, nos hemos asomado por encima. Nos ha matado el tentáculo y a la vez nos hemos reventado con la bomba. ¡Maravilloso! ¿Ya no está la cámara? ¿Cómo que ya no está la cámara? ¿Y esto? Ahora está arreglado, ¿seguro? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡No se engañó! ¡No estaba arreglado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué hago con esto? Vamos a ver. ¿Quitar esto, quizás? ¡Ah, pues sí! ¡Maravilloso! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Mátalo! ¿A cuál? ¿Al del tentáculo? ¡Oh, mira! Rollos de papel de culo. Ahora, ¿qué hace? En teoría yo tenía que reventar un retrete. ¿La puedo dejar aquí y cogerla mientras estoy cagando? Ahí está. ¡Ah, no me dejo! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ups! Un momento, este es otro ending. Has practicado la morición. Ya no sabrás los misterios. Maravilloso. ¿Y que Ending era el otro? Ahora darle la granada al colega. Vamos a coger esto. Vamos a quitarle el pin. Y... ¡Ups! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Se quedó enganchado en la puerta! ¡Ugh! ¡Dios santo! Venga, speedrun, speedrun. Hay que hacerlo rápido. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Yo te doy papel de culo. Toma, pa' ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué muro quieres que reviente? Esto es lo que quieres que reviente. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Había otro muro detrás. Un momento. ¿Qué había ahí? Pretende que hay un agujero y entre en el vacío. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿What? ¿Puede ser? ¡Oh, Dios santo! ¿Puedo coger este hacha de verdad? No me deja. No entiendo nada. Este plátano es peligroso. ¿Lo pisamos? ¿Pisamos el plátano? ¿Pisamos el plátano? Yo creo que sí. Hay que pisar el plátano. Aunque yo sabía lo que iba a pasar. Aún así, tenía que hacerlo. Yo sabía que iba a ocurrir. Porque me lo estaba viendo venir. Intento 17. ¡Oh, Dios mío! Hay una cosa que no hemos intentado todavía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Un ending! ¿Tú se te ha prohibido entrar en este lavabo por destruir un retrete? En teoría es lo que teníamos que hacer, ¿no? A mí me habían dicho que tenía que destrozar ese retrete. No sé si se refería simplemente a echar tremendo truño. Que fuera imposible no atascar el retrete con él. Pero, en fin. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De real ending, exactamente. ¿Qué más finales puede haber? Voy a tirársela de nuevo. Pero esta vez voy a tirársela con el este, con la anilla quitada. Vale. Aparte de teñirse el... Dios mío. ¿Qué ha dicho el tipo? ¿Qué cojones ha dicho? A ver. Vamos a hacerlo desde aquí. Un momento. ¡Corre, corre, corre! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! Matamos a nuestro compañero de caca. Fantástico. Bueno, por suerte el juego nos da atajos para no tener que repetir el proceso entero. A pesar de eso, yo no voy a perderme la oportunidad de poder llorar en el retrete un poquito más. Con la puerta abierta, exactamente. Venga, a ver. Vamos a romperla esta que nos lo decía aquí nuestro amigo. ¡Oh, guau! Vamos a poder escapar. Increíble. Que te jodan. La precuela de la película. ¿Cómo? Que te... Perdona. Que te jodan. La secuela de la precuela de la película. ¡Oh, what the fuck! La película. Muy bien. Y la película 2. Eres tonto a propósito. Está bastante claro que sí. Oh, mira. No puedes hacer el baile del Joker, lo cual estoy de acuerdo. No puedes hacer algo indeterminado. No se me ocurría qué más poner. Otras reglas para añadir el no sé qué meme del Joker. Está muy bien, fantástico. Solamente para puertas amarillas. ¿Qué puertas amarillas hay aquí, maldita sea? ¿Puedo entrar en el baño de mujeres? Oh, shit. Texto que da miedo pone ahí. No, no voy a entrar ahí. No, gracias. No pienso entrar ahí. No pienso entrar ahí. ¿Qué es esto? Ah, sí. Claro. Aquí... Un momento. Un momento. Aquí había un número 5. Ahí está. Hay un número 5 rosa. ¿Y había algo más? Creo que no. Un número 5 rosa. Lo que quiere decir que esto, el rosa, es un 5. Eso seguro. Eso segurísimo. Vamos a poner nuestro 0 para que no se me olviden. Oh, vamos a desvelar el misterio. Increíble. ¿Puedo coger la banana? No puedo coger la piel de plátano, maldita sea. ¿Otra piel de plátano? Sí, no diga más. No diga más. Vale. No es otro final distinto. Maldita sea. Yo pensé que al ser otra banana sería otro final. Aquí hay un señor muerto. ¿Moriste de cringe? ¿What the fuck es esto? ¿Qué es por...? No lo entiendo. O sea, a ver. Entiendo el chiste, pero no sé por qué está aquí. Pero bueno, maravilloso. Un 9. Oh, un montón de números. Lo que todo el mundo quería. Lo que no termino de entender es por qué el baño de mujeres está así de hecho de mierda. Vale, aquí hay un 1. Ahí hay un 1. ¿Van a estar todos los números ya aquí metidos sin más? O sea, ¿va a costar tan poco? Vale, esto entiendo que significa que el verde es un 9. ¡Mierda, soy gilipollas! ¡Oh, he pisado el plátano! ¡Hostia, soy mongolísimo! Intento número 21. ¡Bien! Otra vez más. A ver, señor. Vamos a entablar conversación. Tú y yo. Sí, toma. Venga, la manita. Y cállate de una puta vez. Toma, toma. Que sí, toma. Esto para ti. A ver si hacemos... ¡Ah! ¡Qué hijo de puta la tiró para afuera! ¡Oh, mira otra granada! Maravilloso. Había otra escondida. ¡Venga, dame la foto! ¡Dame la foto! ¡Dame la foto! Eso es, maravilloso. ¿Me tengo que asomar aquí? ¡Oh, genial! Me ha hecho una foto mientras cagaba. Vamos a ver. Venga, venga, vamos. Venga, esa foto en el retrete. Ahí está. Nada, no sirve de nada. No me dan nada. Ah, o sea, aquí hay algo. No, pero esta foto soy yo. ¡Ah! Y es un 2. El 2 es azul. Maldita sea. Es que hay un montón de números por ahí que nos estamos perdiendo. ¿De qué se queja este hombre? ¿Qué quiere ahora? No me dejes que te jodan. Una pena que no puedas leer. Ponía ahí. ¿Quieres algo? Toma, una granada. Toma. Oh, ya sé lo que le voy a dar. Le voy a dar la cámara para que se haga tremenda foto polla y nos la mande. Hemos perdido la cámara. Maldita sea. Maravilloso. Hora de ti. Yo qué sé. ¿Qué puedo hacer con esta mierda? Vamos a dejarla ahí de momento. Vale, fantástico. ¿Cómo que tic? No me puedes hacer nada. Estoy en el baño de las chicas. Aquí no puedes entrar. Si viene el tentáculo, pienso pisar el plátano. Aquí, si tengo que palmar, palmo bajo mis propios términos. Vale. De momento, no tenemos que tener miedo. Por suerte, el tentáculo no ha venido a por nosotros. Menos mal. Dame mi cámara, maldito cabrón. No, no, no. Quita de aquí. Quita de aquí, hijo de perra. Será cabrón. Conseguiremos resolver este tremendo y sesudo acertijo. El problema... Uy, lo rompí. Lo hemos roto. Ya no podemos llegar a los objetos de detrás. Mierda. Casi. Ahí está, maravilloso. El rosita es un 5. El azul es un 2. El verde era el 9. Estos son todos los números del universo. Y aquí hay un 1 que es amarillo. Sí, es amarillo. Vale. Desde este ángulo se ve amarillo. Bien. Ah, por eso el plátano. Madre mía. Qué fino, Ilan. Era un 1. Ah, pero es que hay dos amarillos. Mierda, hay dos amarillos. Pues dos unos. Y el otro... Eh... What? ¿Cómo que...? No entiendo nada. Qué hijos de perra. Si te quedas un rato, se te acostumbra la vista y ya se ve que es amarillo. Es que hay dos amarillos. Ah, es naranja. Coño, es que esto es naranja. ¿Qué hay naranja por aquí? La pantalla de carga. Aparece un 6. No lo sé. Vamos a poner un 6. El rojo vamos a ir probando números y ya está. No, el 8. Ah, el 8 era. Miedo me da entrar ahí. No me puedo llevar esto. Ah, ya sé. Ya sé lo que hay que hacer. ¿Dónde está el destornillador? ¿Dónde está el destornillador? Hemos perdido el destornillador, en serio. Ahora que me hace falta. No está. El destornillador ha desaparecido. Me cago en mi vida. Pues ahora lo necesitaba para desenroscar esto. Creo, ¿no? O sea, lo mismo, no. Lo mismo da igual. Ah, o sea, era hacer F. Vale, para puertas amarillas. Ah, vaya, vaya, vaya. El Private Pile estuvo aquí. Cuida de él. Yo cuido de él. Tú tranquilo. Ven aquí, gnomo de miel. Oh, no. Está echando un cagarro. El puto gnomo. Maravilloso. Míralo el gnomo. Con una hojita de barra y echando tremendo, tremendo truño. Me lo llevo conmigo. ¿Qué cojones es esto? O sea, yo ya hice ciertas cosas que no... Y eso es todo. Estás de vuelta a la partida. Sí, ¿y qué? ¿Esto era el juego? ¿Este era el objetivo del juego? ¿Venir a una fiesta? ¿Estás desprezado? Desculpe si no obtienes todas las respuestas. Pero, al menos, fue divertido. Sí, desde luego que sí. Ha sido muy divertido. ¡Eh! El bicho feo ese. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Bien! Escapaste con tu compañero. No fue eso todo un sueño. Ah, ¿y ahora he vuelto ya? ¿De verdad esto es el juego? No puede ser. ¿Y esto me queda aquí? Oh, estoy haciendo planking. Maravilloso. ¿Lo puedo matar? No. Si algo me han enseñado este tipo de juegos es que tengo que quedarme aquí y esperar hasta que el narrador acabe perdiendo la paciencia y ocurra algo. Que no. ¡El meme! Ellos no lo saben, pero yo también me lo estoy pasando muy bien. ¡Oh, estupendísimo! Y si era en el me vaso. Que no me pienso ir a ningún seed. Ya sé lo que puedo hacer. Voy a por el hacha. ¡Maldita sea! No me deja ir a por el hacha. ¡Oh! ¡Adiós! Se murió el gnomo. ¿En serio? ¿Este es el juego? ¿Se va a terminar aquí? No me lo puedo creer. Vamos a darle a Q y a ver si me deja entrar la granada o el hacha. No es el final. Me falta un final. Lo puedo reembolsar, es verdad. Es verdad, no han pasado dos horas. Podemos devolverlo y recuperar nuestro dinero. ¡Ah, que es la parte uno! Y visto lo visto, yo creo que ya hemos pasado tiempo más que suficiente en el retrete por hoy. En fin, en teoría, esto ha sido simplemente la primera parte. En un futuro deberían salir todas las demás, pero si os digo la verdad, no sé hasta qué punto estoy preparado para comprobar cómo continúa esta historia. De todos modos, si queréis que las traigamos por aquí, pues siempre os lo podéis indicar con un comentario y un licaso y ese tipo de cosas maravillosas. Pero lo más importante es que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero si no puedes esperar, en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto.